¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Soy Gm2, loquillo, y hoy os traigo el presupuesto PC Gaming Low Cost de 400€, el primero hasta septiembre, que será de 1200€. Y bueno, no iba a subir más presupuestos, pero obviamente después de la demanda que me estáis teniendo por los comentarios, por privado, por Twitter, por los streamings, he decidido seguir con la serie, ya que veo que es una de las que más os gusta. También os agradecería que en la caja de comentarios dijerais más o menos de qué temas os gustaría que hablará o qué temas os gustaría que tratase. También que por favor apoyarais este vídeo con esa manita arriba y apoyamos un poquito a lanzar este canal para arriba, ya que está en activo muchísimo tiempo y ha perdido fuerza respecto a lo que estábamos teniendo hasta hace seis meses. Y bueno, después de esta voz de comentarista, vamos a empezar con una placa base Asrock 980DE3 US3-S3 Revision 2. Esta placa base es de un formato ATX y como podéis comprobar en las imágenes, las conexiones que tiene son cuatro puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0, el sistema de sonido, la entrada para el cable de internet, una entrada VGA y dos puertos PS2 para teclado y ratón. Cosa que no vamos a usar ni esta ni esta, ni la de imagen ni la de los puertos PS2 porque eso ya está más obsoleto que... muy obsoleto, básicamente. De procesador vamos a elegir el AMD FX 6300 a 3,5 GHz. Este procesador, aunque no sea la mayor maravilla del universo, estando en un PC de presupuesto de 400€, no nos da ningún tipo de problema y no se nos quedará corto en ningún momento, ya que es un procesador bastante potente para el precio que tiene. En tema relación calidad-precio, ya sabemos que AMD triunfa como las palomitas. De disco duro hemos elegido un SEKIT Barracuda de 750GB SATA 2 a 32MB. Es refusible, esto significa que ha sido un disco duro que ha sido roto y se ha recuperado. Tranquilos, porque estos aparatos tienen un año de garantía, ¿vale? O sea que cualquier tipo de problema lo podremos mandar a la tienda y que nos lo reparen. Al ser SATA 2 la transferencia de datos va a ser bastante baja, pero esto en un futuro deberíamos de instalarle un SSD, ya que muchos de vosotros tenéis un presupuesto bajo y en un futuro pues vais ampliando. De tarjeta gráfica hemos elegido el ensamblador XFX R7 360 Single Fan con 2 GB GDDR5 de vídeo. ¿Por qué esta gráfica? Porque es la de precio más bajo con 2 GB GDDR5, que es bastante superior a la DDR3 que muchos varias veces habéis elegido por abaratar costes. Y esto nos tirará a los juegos a una resolución más o menos de medio alto, sobre todo si lo jugamos a 720. Ya sabéis que la resolución influye a la hora del rendimiento de los juegos. Pero Single Fan, para que no esté asociado al mundo de la informática o del inglés, es que lleva un solo ventilador, ¿vale? Esto sería un fan. Y bueno, gracias a esto el ruido que nos creará esta gráfica será bastante bajo. Y como podéis ver lo podemos conectar por HDMI y es a lo que me refería de que no íbamos a usar la entrada de vídeo de la placa base. También tendremos para conectarlo por DVI, que es lo que yo básicamente siempre recomiendo. De memoria RAM hemos elegido unas Kingston HyperX Fury Blue DDR3 a 1600, PC3-12800 con una latencia CL10. Esta memoria RAM es bastante corta, pero recordemos que estamos en el primer presupuesto, es el más low cost. Yo recomendaría que la ampliarais en un futuro a 8 y hasta 16 GB. De lectora ya sabéis, la más barata, si tenéis una antigua o una que podréis usar con el PC, pues mucho mejor esto que no vamos a ahorrar, ya que es algo que casi no vamos a usar. Solo lo usará la gente que tenga una conexión muy baja y compre los juegos físicos. Aunque yo os recomiendo comprarlos digital ya que son muchísimo más baratos y no vamos a tener nunca el problema de desgaste o de que se pierda. De caja hemos elegido la Nox Core USB 3.0. Es una caja muy barata de 24,95 ATX, donde nos cabrá la placa base ya que es ATX. Y como podéis ver, bueno, no es una caja genial ya que la fuente de alimentación la lleva en la parte superior, cosa que os preguntaréis mucho por qué las cajas llevan ahora para posicionar la fuente de alimentación en la parte posterior. Esto es muy simple. La fuente de alimentación, al ir aquí arriba, la ventilación que lleva expulsa el aire caliente hacia la parte de dentro. Entonces genera más calor dentro y el airflow de la caja, aunque sea muy bueno, el calor se concentra mucho más dentro de esta caja. A la hora de ponerlo aquí abajo, el calor nos pulsa hacia afuera saliendo por los dos laterales, así teniendo menos calor y menos temperaturas dentro de nuestro ordenador. Pero bueno, para el precio que nos está ofreciendo está bastante bien ya que en la parte frontal tiene dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0 y dos entradas jack 3.0, mini jack, perdón, para auriculares y micrófono. Y ya por último iremos a la fuente de alimentación, que aquí sí que es verdad que por no pasarme del presupuesto he ido a algo muy, muy, muy bajo. Pero os recomendaría que si podéis en este momento gastaros alrededor de unos 30€, ya que por 30€ vamos a evitar el problema de que esta fuente de alimentación nos desfalla o no nos llegue el cable, explote, etc, etc, etc. Porque aunque estas fuentes de alimentación pongan que son de 500W seguramente no lleguen ni a 300. Aunque nuestro ordenador no nos pedirá muchísimos más recursos. Pero sí que es de verdad que os recomiendo encarecidamente que os vayáis a cogeros una fuente un poco superior de unos 30€. Y esto es el final. ¿Y cuánto se queda el presupuesto? ¿Geme dos huequillo? Pues este presupuesto se queda en 395,95€. Por 40€ más en PC Componentes os lo montan y os lo envían. Aunque os animo completamente a, primero, montarlo vosotros en vuestra casa. A que podáis comparar precios en distintas páginas, ya sea PC Box, App Informática, AUSAR, Amazon, sobre todo en Amazon. Y que hagáis el ordenador un poquito más barato, ¿vale? Así que bueno chicos, ya sabéis, dejadme el like tan fabuloso, ese comentario diciéndome que temas os gustaría que tratase. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. ¡Tiruririo! ¡Gracias! ¡Gracias!